¡Merry go round! ¡Hobby don't run! ¡Suscríbete! ¡Acogárete! Lo cual es sencillamente impresionante, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno el capítulo 408 está titulado Ojos llenos de determinación, siendo esta la característica principal en la que al parecer se relacionan tanto Bakugo como Kudou. Pero bueno ya estaremos viendo lo que ocurre en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno el capítulo comienza prácticamente donde lo dejamos en el episodio anterior, es decir justo en el momento en el que All for One acabó con la vida de su hermano Yoishi, diciéndonos en primera instancia que el nombre de su hermano fue Yoishi debido a que él fue la primera posesión en el mundo de All for One. Pero a final de cuentas al escapar, All for One dijo que si no era de él no sería de nadie. De esta forma se nos muestra que All for One estaba persiguiendo a la resistencia que se estaba enfrentando a él, y nos mencionan que habían pasado dos meses desde el día en que su hermano escapó. De esta manera podemos ver como en estas resistencias se encontraba tanto el segundo como el tercer portador. Mientras se nos dice que All for One y el hombre que robó su propiedad se miraron el uno al otro, reflejándonos principalmente que los ojos de All for One estaban completamente vacíos, y no reflejaban prácticamente nada tal cual como el día en el que nació. Haciendo de esta manera un choque de miradas entre All for One y Kudou, donde claramente vemos que los ojos de All for One se encuentran en blanco. Pero por otro lado los ojos de Kudou reflejaban al mismísimo All for One. De esta manera tras el primer enfrentamiento de estos dos y la muerte de Yoishi, pasamos con All for One, el cual gracias a su enorme poder y determinación, parece que se encuentra en el penthouse de un enorme edificio, donde al parecer se encuentra mirando la mano de su hermano, ya que si tras acabar con él, esto fue lo único que quedó de Yoishi. Además de que en ese momento él se percata de que el quirk que le dio anteriormente había desaparecido, explicándonos que All for One le dio este poder a la fuerza, ya que Yoishi rechazó el hecho de recibir este poder que le fue robado a alguien más. Pero obviamente sabemos que esto no le importaba en lo más mínimo a All for One. Por otro lado regresando con él y su análisis, observamos que está muy sorprendido de que el quirk haya desaparecido, ya que menciona que esto no había pasado antes. De esta forma All for One menciona que él había confirmado que Yoishi no tenía ningún quirk, o al menos él pensó eso inconscientemente, ya que creyó que cuando eran bebés, él le arrebató cualquier poder que pudieran tener. Pero al parecer a final de cuentas, él siempre tuvo un quirk, aunque era demasiado débil como para que All for One pudiera detectarlo, diciendo que la razón por la cual tenía un quirk tan pequeño probablemente era por la escasez de nutrientes que recibió cuando era un bebé, preguntándose si a final de cuentas él podría haber transferido su quirk, ya que obviamente en el cuerpo de Yoishi no quedaba ningún rastro de él. Pero bueno, la verdad es que me llama la atención el hecho de que puedan existir quirks que no puedan ser detectados. Sabemos que ya se determinó que Deco es un quirkless, o sea que nunca poseyó un quirk, pero ¿y qué tal si posee un quirk tan pequeño que tampoco podía ser detectado? La verdad es que se pueden sacar ese as bajo la manga en cualquier momento. De cualquier manera, ahora sí regresamos con el segundo y tercer portador, los cuales están analizando la situación, ya que el tercer portador le dice a Kudou que si All for One no lo tocó durante la batalla, a lo que Kudou le responde que se deje de tonterías y que le diga cuáles son los resultados, a lo que una vez más el tercer portador le pregunta que si es que no se siente mal o algo extraño, ya que al parecer actualmente su cuerpo tiene dos quirks, el que era suyo naturalmente y uno más bastante pequeño, prácticamente insignificante. De esta manera finalmente Kudou reconoce que en efecto él sentía algo extraño en su cuerpo, y se imaginó que esto pudo haber pasado, observando su mano y sabiendo que Yoichi le había transferido su poder. Por otro lado regresando con All for One, este al determinar que Yoichi siempre tuvo un quirk y que actualmente ya no se encuentra en su cuerpo, determina que alguien se lo robó, obviamente culpando una vez más a Kudou por esta situación. De esta manera ahora pasamos a ver la perspectiva de Yoichi en ambos bandos con respecto a su hermano, ya que de primera instancia se culpa por no haber podido detenerlo, aunque también agradece porque él lo mantuvo con vida. Por otro lado también Yoichi dice que él solo ve a las personas como juguetes y juegos, mientras que piensa que habría pasado si él hubiera pensado en los sentimientos de otra persona. De esta forma finalmente Kudou dice que Yoichi ahora vive con él, mientras que All for One llega a la conclusión de que su hermano Yoichi aún existe, y efectivamente alguien robó su propiedad, por lo que claramente All for One no puede dejar las cosas así. De esta manera pasamos con un pequeño flashback de Yoichi el cual dice, el poder de dar y tomar, podría haber sido el más amable y bondadoso del mundo. Pero en este momento vemos que tras la conclusión de All for One de que alguien le había robado, comenzó también su travesía para intentar recuperar a su hermano, observando una gran cantidad de flashbacks, desde el momento en el que acabó con la vida de Kudou, para posteriormente acabar con el tercer portador, conociendo ahora al mismísimo doctor, para después también acabar con Banjo, el quinto portador. Hay que recordar que el cuarto portador jamás llegó a encontrarse con All for One, debido a que este fue bastante astuto y se dedicó a entrenar el quirk y hacerlo más fuerte, aunque como vemos Banjo todavía no tenía ninguna oportunidad, siguiendo también con En y su quirk de humo, que como sabemos no le sirvió para nada, para por último llegar al sacrificio de Nanashimura que todos conocemos, para salvar a All Might. Pero bueno, mientras vemos todos esos escenarios, se nos dice que la vez que enfrentó a Kudou, él derramó lágrimas debido a que sabía que eso podría confundirlo, ya que All for One controla y trae ruinas a todas las cosas que él desea, así es como a final de cuentas mantiene todo bajo su control. Pero se nos dice que al único que no pudo mantener bajo su control, fue al mismísimo Joichi, ya que una y otra vez él continuó superando sus expectativas. Obviamente en un principio los portadores del One for All no eran ninguna amenaza para él, pero durante el crecimiento de este quirk, fuimos viendo como poco a poco esta amenaza fue creciendo más en contra de All for One. De hecho por lo que vemos pareciera ser que En fue el primero que tuvo el poder suficiente para intentar desafiar correctamente a All for One, sujetándole uno de sus brazos. Obviamente sabemos que esto no fue suficiente, pero aún así, en ese momento All for One sintió por primera vez que no tenía el poder absoluto, hasta que finalmente después de pasar por todos los portadores, llegó el turno de All Might, el cual acabó definitivamente con All for One, mientras él reconoce que su hermano Joichi fue el que siempre terminaba escapando de sus dedos, y a final de cuentas superó todas las expectativas que él pudiera llegar a tener. Recordándonos precisamente aquel momento en el que All Might le voló la cabeza a All for One, de hecho cualquiera habría dicho que All for One murió en este momento, debido a que al parecer incluso se encontraba en una morgue, pero fue el mismísimo doctor al cual había conocido en su pasado que logró traerlo de regreso, aunque como sabemos en su forma completamente devastada como lo conocimos al principio de Boku no Hero Academia. De cualquier manera, ahora sí, finalmente regresamos a la realidad, donde observamos a un All for One completamente furioso después de recordar a Kudou y todo su pasado, mientras este grita con total desesperación, todo es tu culpa Kudou, para posteriormente comenzar a decir, Kudou, pero yo exterminé a toda tu línea de sangre, no solo eso, yo también acabé con cada mujer y niño que se encontraba cerca de ti, todos aquellos que se relacionaron contigo, esto no tiene ningún sentido, además si estuvieran relacionados yo me habría dado cuenta en ese entonces, aquel día en el que All for One se encontró con Bakugo, pero bueno después de este análisis finalmente All for One se percata, de que la razón por la que encuentra parecido entre Bakugo y Kudou es por los ojos, ya que esos ojos son justamente como en aquel entonces, diciendo que al parecer esto simplemente es una coincidencia que trasciende el tiempo y el espacio, y que a final de cuentas termina oponiéndose a él una vez más, la verdad es que me extraña esta conclusión, yo personalmente si habría preferido que hubiera una relación sanguínea entre Bakugo y Kudou, ya que no solo en los ojos como dice All for One, realmente el parecido es una verdadera locura, prácticamente ambos personajes tienen el mismo diseño, creo que la única diferencia confirmada es que Kudou tiene el cabello de otro color, pero de ahí en fuera Bakugo y Kudou son bastante similares, pero bueno a final de cuentas All for One dice que parece como si Bakugo cargara la voluntad de aquel hombre, de esta manera ahora comienza a pensar en la forma de escapar de él y cumplir su objetivo, diciendo que tal vez podría usar su Glob Warp, es decir su teletransportación, pero nos explica que por el momento los únicos puntos a los cuales podría teletransportarse o personas, sería All Might que todavía está cerca y Tomura, pero no tiene ningún sentido transportarse con All Might ya que simplemente retrasaría su paso, mientras que como recordaremos Shigaraki se opone a esta teletransportación, por lo que tampoco es posible, por otro lado All for One está muy preocupado ya que mientras continúa el combate, este se sigue rejuveneciendo, por lo que continuar de esta manera no es la opción más viable, además también menciona que una vez que llegue con Shigaraki, este va a oponerse, por lo que necesita suficiente energía para enfrentarlo, diciendo que a final de cuentas el conflicto es inevitable, por lo que él va a necesitar energía para la transferencia, de esta forma finalmente All for One toma una determinación, diciendo que va a lograr ambos objetivos de un solo golpe, es decir acabar con Bakugo y transferir su poder, de esta manera tenemos uno de los paneles más brutales que se han visto en Boku no Hero Academia, ya que observamos como Yoishi en primera instancia reacciona diciendo ya viene, para posteriormente observar a All for One gritando todos los quirks liberados, All for One, y ahora si se nos muestra la monstruosidad en la que se ha convertido All for One, ya que libera todos los quirks que ha almacenado durante años de un solo golpe, produciendo enormes cantidades de energía y creando una enorme masa de quirks, la verdad es que es bastante curiosa toda esta monstruosidad, ya que algunos me comentaron que en efecto podemos ver el quirk de Hawks entre todos ellos, además de que probablemente haya más personajes conocidos, pero la verdad es que no se reconocen mucho porque esto es una locura, de cualquier manera con todo este poder ahora si All for One se dirige a cumplir ambos objetivos, es decir acabar con Bakugo y transferir su poder a Shigaraki, de esta manera vemos como Hedgehog le dice a All Might, que al parecer él se está propulsando con toda la energía que está generando por la combinación de sus quirks, además de que él quiere acabar con esto de un solo movimiento, de esta manera All Might se percata de que al parecer con todo este gasto de energía, finalmente cuando termine All for One se va a convertir en un bebé, por lo que si este es el último ataque de All for One, a lo que All Might le dice a Bakugo con desesperación que esquive ese ataque, pero observamos que a Bakugo esto no le importa en lo más mínimo, ya que él con una sonrisa comienza a decir, eres estúpido, tú perderás con esa cosa, diciéndonos él nunca perdió la esperanza, y terminando de esta manera el episodio, y bueno que les puedo decir, la verdad es que este capítulo ha sido bastante interesante, ya que finalmente se nos relata la motivación de All for One, y la razón por la que siempre persiguió a los portadores del One for All, la verdad es que este hecho de sentir que Yoichi fue su primera propiedad, y perseguirlo por los diferentes portadores, me pareció bastante interesante, además de que también que lo único que quedara de Yoichi fuera su mano, y que All for One la conservara, la verdad es que estuvo genial, por otro lado la liberación total de Quirks, creo que es una completa locura, aunque lo que si me pregunto, es como Demonios Bakugo pretende detener a esta cosa, ya que sin duda alguna este podría ser el ataque más poderoso, que se ha visto en Boku no Hero Academia, creo que directamente los únicos que podrían detener de lleno este ataque, serían Shigaraki y Deku, pero no entiendo como es que Bakugo podría lograr esta hazaña, tal vez con la ayuda de Aizawa que neutralice algunos Quirks, o neutralice parte de este poder, pero de cualquier forma como dije es una completa locura, obviamente parece que Bakugo está muy confiado, otra cosa que me preocupa, pero bueno ya veremos como se alcanza una resolución, al menos lo que si debo reconocer, es que All for One no ha caído tontamente, y en este momento si vemos el verdadero potencial que tenía este villano, aunque creo que no va a llegar más lejos, pero bueno ya veremos que es lo que ocurre el próximo episodio, donde se va a dar el choque de poderes entre Bakugo y All for One, y ahora si de esta forma terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Haciel GL, Caballad24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, y Jonathan B, y ahora si sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!